La doctora Diana Bustillos, directora general del Centro de Salud Cordero Crespo, nos indica que buscan realizar una vinculación con la población en general. Existe una gran vinculación entre el Centro de Salud Cordero Crespo y el Comité de Ciudadanos de la Salud. El propósito es atender los problemas priorizados. En este sector importante de Guaranda. La doctora Diana Bustillos, directora general del Centro de Salud Cordero Crespo. Corresponsabilidad, indica Diana Bustillos. Este es el aporte informativo de Ángel García.